Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Márquez Muro, tu sommelier de confianza, y en este espacio vamos a hablar de forma muy relajada del vino. Vas a encontrar videos en los que cate diferentes etiquetas, algunos otros hablando de diferentes temas de interés del mundo del vino, y recuerda que estoy a tus órdenes para hacer catas a domicilio, hacemos también catas abiertas al público cada semana, cenas a ciegas y mucho más. Encuéntrame en todas las redes sociales como Márquez Muro Sommelier y en marquesmuro.com y en marquesmuro.com y en marquesmuro.com